Premio mayor con 1.400 millones de pesos. Un hogar colombiano puede ganarse hoy nuestro premio mayor. Premio mayor para el número 2, 1, 5, 5, de la serie 07. Premio mayor 21.55, de la serie 07. Repito, 21.55, serie 07. Procedemos a preguntarle a nuestra delegada si los resultados son correctos. Son correctos. De esta manera felicitamos a todos nuestros ganadores.